Suavecita reina, relájense, relájense, está así que bonito, a veces como tú no tienes frío, no tienes frío. Se queda en coma, en el hospital, la señora ahí en coma, en el sueño profundo que tiene, ve cómo se acerca la fuerte, calaverota, grandota, con los ojos negros así, horribles, la guadaña filosa, y le dice la señora, y, ¿te vienes por mí? Dice la fuerte, no, tú todavía vives más de 40 años, vengo por el menso, échela ya. Uy, hombre, no le hubiera dicho nunca a la señora, en cuanto se recupera se divorcia de su viejo, se mete al hospital, se pone colágeno en los labios, se hace liposucción en los cachetes, se quitan las ojeras, se respinga la nariz, se pega la oreja, se pone chichi, se hace liposucción, se lo inyecta en la nalga, la grasa de la panza se lo inyecta en la nalga, luego se quita la celulitis, el cuanete, se cura el cuanete también, que ya parecía patas de perro ahí, horrible, se pone más chichis todavía, se quita la costilla que vuela, pues la vuela, pero a pegar a tu madre, se pone extensiones en el cabello, se tatúa a los hijos, se los tatúa, tatuaje permanente, uñas de gel con piedras varoces, no, 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 todo, todo se arregla, se ve que era bien buena. Y cuando vas saliendo del hospital, toda moreteada, llena de vendas, un trainer, compadre, pasa, y la hace pero pomada cuando llega la señora con la calavera, con la muerte le dice, mentira, no te iba a vivir 40 años más es que no te reconocí güey alcanza un huerquito y dice mi hijo le puedo hacer unas preguntas dice el morrito yucatequito si señora que quiera esta cartera para donde va, ah cabrón en ningún lado, siempre he estado aquí tu de donde vienes como todos los niños de la matriz de mi mamá este morro mamón, y como le hago para llegar ahí, súbase al pipí de mi papá ese lo llevo nadie es de yucateco dicen, dicen que ya en Galicia había un gallego tan pendejo pero le atiro tan tarado que los demás se dieron cuenta que se lo llevaron de cacería le dieron un rifle y le dijeron a ver compa, dispara al aire no le dio no le dio llega el gallego a la cantina con un perico parando el hombro se para en la barra dice el cantinero el animal habla y hace el perico un gallego limpiando un espejo y dice, bueno limpias tú o limpio yo está muy mamón llega el gallego al doctor y dice he venido a visitarte porque sufro de eyaculación precoz dice el doctor hombre coño el otro nosotros los mexicanos hacemos humor de todo de todo hacemos chiste humor blanco sin groserías para los niños llega el niño de la escuela y le dice a su mamá mamá ¿por qué mi papá mató al del periódico? el niño en un triciclo sale uno más grande con una navaja le dice cáigase con el triciclo y el morrito los cinditos afuera de un jacal grite y grite ¡Ancina! 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 ya les dije que el niño se llama Felipe ¡Ancina! quiero que le digan y se tropezó y se tropezó y se tropezó y se tropezó ¡cadena! estaba dormido Pinocho tocan la puerta ¿quién? me está yependo ¡apeno! ¡me está yependo! amor que no es que si le aplauden un niño que está llora y llora y le dice ¿por qué lloras? entonces se me cayó un diente no llores polo debajo de la almohada a ver mañana ¿quién te trae el ratón? ahí un niño corre con el polo subiendo debajo de la almohada al día siguiente nomás amanece el niño llora y llora otra vez le dice la almohada ¿por qué lloras? mire lo que me trajo el ratón este papel que dice siga participando los chistes que tenemos nosotros de doctores ¿hay algún doctor esta noche aquí? ¿alguien que sea médico? ¿enfermero? ¿camillero? ¿algún dentista? ¿primeros ausillos? ¿algún huesero? ¿algún brujo? ¿brujas? no pregunto no pregunto porque brincan todas y luego se pinta a nosotros los mexicanos no nos gusta ir al doctor porque nos duele nos chingan y nos cobran una diarrea mi abuela dice come arroz mal cocido pa' que haga pa' sojo o la Coca-Cola famoso con un dolor de abuela no te lo quitas con nada dicen que con coñac después de tres coñac dices abuela si en tu juicio no te aguantaba peda ¿por qué la Barbie no traeba troca? uno dice pues es que los accesorios se venden por separado agarra el dentista una jeringa de fierro como pavaca loca y te ponen la anestesia que nos deja más de negros de lo que ya somos ¿no? porque uno todo que te duele a tu fundillo quiere decir no me vayas a lastimar nada más se oye dice el dentista ¿qué? agarra el dentista un colito de agua te dicen enjuáguese mi abuela no y se te salió pues tenemos en los hijos todos dormidos queda uno como miedo pero de sacar el dedo ¿no? y luego la baba la baba ahí está la baba que te queda colgando que nunca podemos escupir y ahí está parada una muchachita de bata blanca que es que estudiante palentista con los clínex en las manos ¿no? clínex hija de todos el dentista ya cuando de aquí no te ve que estás perdido en el universo te meten un parato a los hijos después de cinco minutos yo pienso se me va a ir un huevo porque no tanta succión me va a quedar yo barro así colado ¿qué dirán las mujeres? se me van a detentar las muchachas es lo que quiero más entonces agarra el dentista de una charola que tienen llena de perros agárran uno y te dicen a ver abre un poquito empiezan con el talado muy duro y dale y tú entre más risos suenan creen que más les vamos a pagar yo cuando llego yo cuando llego mi dentista lo agarro de los huevos ¿verdad? que no nos va a doler su pilina anaranjado y dice el doctor no señora ha de ser colorado o morado alguna infección envía su lina lo tiene anaranjado y prendido vamos a revisarlo lo mete al consultorio lo sube a la camioneta le baja la mezclina y cuando le bata el calzón dice si ese tornillo que están al cabo madre dice el doctor a la señora señora salga se hicieron la puerta déjenme andar con el muchacho en cuanto la señora salga y el doctor le pone un chingado al morro en la cabeza cuando veas tus películas cochinas no traques chetos vinieron en la niña ay adelante de manos todos los que le van a la médica no la raza esta raza están contentos por el regreso al señor salvador cabañas este diciembre al estadio azteca al teléfono arriba las chivas compadre pasó el tsunami en Japón que dijo el presidente de Japón se quedaron más de 200 mil familias sin hogar y grito no se quisieron hogar porque había un chingo de agua que dice el presidente de la comunidad internacional le solicitamos que nos manden medicamentos comida enlatada cobertores agua y dice agua ya no ojalá que se hayan divertido un ratito siganla pasando muy bien aquí en el carnaval de Acatlán Veracruz mi nombre es el conseño del norteño hay por aquí muchísimas gracias que me hayan invitado estuvimos nosotros aquí en Acatlán llegamos un poquito tarde o a media tarde así que no pudimos disfrutar de los alrededores pero de todas maneras el agradecimiento está que bueno que se divirtieron la gente se rió bastante y obviamente ustedes se escuchan aquí la fiesta sigue y seguirán el carnaval de Acatlán que bueno que disfrutan todos en casa del compayito viene muy pronto para el próximo mes para junio la copa de oro en Estados Unidos en México va a estar el mundial sub 17 y en Argentina para julio la copa américa ahí ustedes van a seguir disfrutando en casita de este personaje yo les agradezco mucho el apoyo y aquí seguimos nosotros en Acatlán disfrutando muchísimas gracias a todos ahí en casa mi nombre se nos sigue el norteño un saludo para Cablecosa Naurinco que está en el estado de Guerrero y en el estado de Veracruz un saludo para toda la gente que nos está viendo muchísimas gracias gracias